y por apoyar el deporte siempre a los medios de comunicación aquí presentes y a cada una de las promotoras que van a hacer esta función también posible como dijo mi hermano vamos a hacer un gran espectáculo el día sábado están todos invitados a así mismo hacerles la invitación para que acudan a partir de las 6 de la tarde el viernes la conferencia de Julio César Chávez el pesaje donde estamos así siendo preparados por nuestro entrenador Felipe La Torre el apoyo de la promotora siempre de Unión Promotion de Víctor Pasillas y a todo el equipo que forma parte de esto y como decimos somos de Juárez y hay que levantar el nombre de Juárez en lo alto gracias a todos y bendiciones